Esta Navidad, vamos a gozar Esta Navidad, vamos a gozar Señores tan invitados a este rico rumbón Le pondré cositas buenas, ay que rico el vacilón Esta Navidad, vamos a gozar Esta Navidad, vamos a gozar Invitaré a los cantantes para que canten a coro También invitaré a mi amigo, a mi amigo Yomo Toro La Navidad, vamos a gozar